Estamos de bienvenida al economista Patricio Cárdenas, analista económico, profesor de la Universidad de Cuenca, lapidario Alberto Acosta. Decíamos que iba a hablar sobre la austeridad del gobierno de Lenin Moreno. Austeridad que se lo pone entre comillas, pues si bien estos son los anuncios de intención, en la práctica Alberto Acosta da ciertas cifras que resultan abrumadoras. Doscientos setenta millones de dólares más se gastó en sueldos y salarios del sector público en este año dos mil dieciocho, año de austeridad. Su punto de vista economista Cárdenas. Sí, muy buenos días a la distinguida audiencia de Ondas Azuayas. Sí, realmente es lapidario, pero es completamente acertado. El problema que tenemos actualmente, la coyuntura que vivimos actualmente, se puede rastrear a un hecho muy concreto. El Estado ha dejado de ser, ¿no es cierto?, se vuelve, mejor dicho, una necesidad en sí misma. ¿De acuerdo? Es tan grande que lo que busca es ya no servir como debería ser el papel de un Estado, sino subsistir. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos aquí? Existivamente existe un incremento de sueldos y salarios, ¿no es cierto?, pero es por la inercia de su masa salarial que está manteniendo debido al incremento, ¿no es cierto?, del número de servidores, debido justamente a los concursos públicos, debido justamente a las dinámicas internas de cada uno de los ministerios, lo cual evidentemente tiene consecuencias nefastas para la economía en largo plazo. Yo pienso, y estoy de acuerdo con el economista Acosta, que realmente tenemos un problema más grande entre manos que va a profundizarse más aún en el año 2019. Yo he hecho un pequeño análisis de la proforma. Antes de ir a este análisis de las cifras macro, en contraste con estos 270 millones de dólares extras que se ha gastado en sueldos y salarios del sector público, ¿cuánto significa la tan anunciada y publicitada reducción del 10% de los sueldos de los ministros? La reducción es bastante pírrica, realmente estamos hablando de menos de 60 millones de dólares. Realmente es puramente simbólica. Así es. Como simbólico fue ese otro dato también publicitado por el discurso de altos funcionarios gubernamentales en el sentido de que no se llenarán 25 mil vacantes, es decir, no se crearán otros 25 mil puestos. Así es. Y justo a eso me quería referir porque hay una cosa interesante que podemos notar en el presupuesto. Por ejemplo, miren, el plan general de inversiones que se planifica para este año, ¿no es cierto? Se contempla algo así como 3 mil 400 millones de dólares para el 2019, cuando en el 2018 tuvimos algo así como 4 mil 125 millones, de los cuales se ejecutaron menos de 3 mil 200 millones. ¿De acuerdo? Ahora... Si lo planificado está más allá de lo ejecutado. O sea, exactamente, eso es lo que sucede y es lo curioso. Pero ahí en contraste, en el mismo rubro, ¿cierto? El gasto de personal para inversiones incrementa en un 6% de 440 millones a 466 millones. Es decir, se reduce las inversiones, pero se contrata más personal. Es una cosa que no se puede explicar. Es decir, se inyecta más ineficiencia en el sector cómico, es clarísimo. Correcto. Y mire, eso no solamente sucede en un plan de inversiones. También sucede si analizamos lo que pasa con el gasto corriente, con el gasto en bienes y servicios de consumo. El año pasado se proyectó 3 mil 700 millones en el presupuesto general codificado y este año se planifica algo así como 3 mil 250. Pero ¿sabe cuánto fue la ejecución del año pasado? 1 mil 500 millones hasta noviembre. Así es. Y se planifica más así como unos 2 mil 200 millones hasta diciembre, tomando en cuenta toda la vorágine que es diciembre. Lo que significa que si a pesar de todo, de toda esta falta de ejecución, de esta ineficiencia y en la ejecución, estamos hablando de un 50% en el consumo, estamos hablando de un 70% de inversión. El problema es que seguimos endeudándonos. Y continuamos aquí en la línea de lo que señala Alberto Acosta de que se requiere un compromiso realmente mayor del gobierno para exigir a los ecuatorianos como se le está exigiendo. Toda la carga de este descalabro económico se está poniendo nuevamente en el pueblo y afectando a todos los sectores con esta arza generalizada de los combustibles que evidentemente desde el punto de vista económico era algo ineludible. Así es. Pero por favor que el gobierno demuestra de que realmente se ingresa en un tema de austeridad en el sector público. Correcto. Y mire, le pongo a pensar una cosita. El gobierno, por ejemplo, supóngase que más o menos mantiene ese mismo nivel de ineficiencia. Si seguimos endeudándonos, lo que estamos haciendo es subsidiando esa ineficiencia, nada más. O sea, estamos tomando deuda, comprometiendo recursos a futuro para poder subsidiar justamente esta burocracia horrorosa. Ahora, termina economista Cárdenas del gobierno en una verdadera gimnasia financiera. La situación de Ecuador es absolutamente delicada. Así es. Eso justo le quería comunicar que realmente hay un tema interesante aquí con lo que tiene que ver con estas deficiencias porque son acumulativas. De acuerdo. El momento que nosotros seguimos endeudándonos en este ritmo. Lo único que vamos a hacer es mantener a este Estado justamente como diciéndole no pasa nada. De acuerdo. A la larga el próximo gobierno va a seguir pagando, los ecuatorianos van a seguir pagando y trasladando el problema futuro. No se ha hecho realmente recortes como se debería haber hecho ahora. Efectivamente existen incrementos como estos en los sueldos y los salarios. Existe esta inercia en los sueldos y salarios que realmente no se ha querido tocar. Y eso pasa también por un tema no solo económico sino también ideológico. Es la visión que se tiene cerca del Estado. Del Estado todavía como motor de la economía. Para quienes denostan sobre la ideología hoy en día tan evidente en los discursos de los candidatos locales, la economía como la salud, como los programas sociales obedecen a ideología. Por supuesto. Y eso está bien. El problema es qué pasa cuando tenemos que empezar a sacrificar educación, salud y demás por mantener por ejemplo este nivel de ineficiencias en otros niveles. Le doy un ejemplo muy sencillo. Hace poco, no hace poco, hace un año más o menos hablaba con un funcionario de un ministerio. Es importante, no voy a decir el nombre. Y él me decía que para que un proyecto pueda llegar a un nivel de ejecución tiene que pasar por 11 filtros. Es decir, tiene que pasar por 11 funcionarios que le den el visto bueno antes básicamente de que el proyecto pase siquiera, no es cierto, a una pre-revisión. Eso nos indica del grado de burocracia, de duplicidad de funciones que debe estar en todos los niveles en el Estado. Y eso es lo que debe atacarse y lastimosamente no se ha hecho debido a que todavía se cree, erróneamente, de que el Estado ahorita puede seguir siendo el motor de la economía cuando en realidad es momento de ahora de que nosotros hagamos un equilibrio entre lo público y lo privado. Pero se ha dado algún tipo de facilidad, se ha cambiado de alguna manera la situación de Ecuador, el sistema jurídico, las garantías que deben tener los inversionistas, las garantías que debe tener la actividad privada. Y no pensamos en esto únicamente en los grandes industriales del país. Hablamos de esa enorme pero significativa masa de artesanos, de comerciantes, de pequeña y mediana industria. Correcto. Pero no se ha tocado las partes más importantes. Si bien es cierto, la ley de fomento productivo empezó a funcionar desde agosto 21, pero hasta ahora no se ve grandes cambios, ¿no es cierto?, en la estructura productiva del país. Por ejemplo, no se ha tomado en cuenta todavía la eliminación del famoso impuesto a la salida de capitales, que ese es el principal obstáculo para el ingreso de inversión extranjera. Si nos ponemos a pensar, el Ecuador no es que, por ejemplo, solamente está solo y realmente la inversión extranjera solo está esperando entrar. No es cierto. Los inversores extranjeros están viendo entre varios lugares, entre los cuales pueden colocar su dinero, y Ecuador no es definitivamente atractivo. En lo segundo, en el informe de Duen Business, justamente que se lanzó en noviembre, que es hecho por el Banco Mundial, el Ecuador todavía solo ha subido dos puestos, del 131 al 129 de 190 en el índice de cómo hacer negocios en el Ecuador. Eso significa que el Ecuador todavía sigue siendo considerado un lugar muy hostil para hacer negocios. Tenemos todavía mucha tramitología y demás, y eso no se ha tomado en cuenta, no se ha mejorado, y eso evidentemente va a tener consecuencias para también la actividad privada, que no es, como usted acertadamente dice, solamente los grandes industriales, sino es la gran masa del pequeño y mediano empresario. ¿Qué le dice a usted, economista Cárdenas, de estas declaraciones frescas que recién el día de ayer se publicaron, y se lo hizo a través de un medio internacional, Agencia F de España? Declaraciones de Juan Sebastián Roldán, le voy a leer textualmente lo que señala, los recientes ajustes económicos del gobierno de Ecuador son los últimos que efectuará el presidente Lenín Moreno. No se refiere a este año, dice, son los últimos. Entendemos nosotros que en el lapso de su gobierno, reitera, este fue el último plan de recortes y a partir de hoy se construye prosperidad y emplea. Bueno, eso está muy dudoso, en primer lugar, porque si contemplamos también la proforma, es muy optimista con respecto a los ingresos que va a tener el Estado. Básicamente está indexando, ¿no es cierto?, sus ingresos al crecimiento de la economía, pero recientemente el FMI redujo la previsión de crecimiento para el Ecuador desde 1.46 a 1.22, y posiblemente lleguemos a estar por debajo del 1%. Eso implica... La CEPAL la pronostica 0.9%. 0.9%, sí. Entonces, no es una cosa menor. O sea, realmente yo pienso que los... si el gobierno no consigue fuentes de financiamiento frescas en el año 2019 para seguir manteniendo este déficit que tiene de 8 mil millones, así es, y sigue todavía manteniendo este nivel de gasto, lo más probable es que sí tengamos medidas en el futuro, realmente esto realmente quede como letra muerta y efectivamente tengamos ajustes incluso mayores. Y es la única alternativa a lo que usted señala, conseguir nuevas fuentes de financiamiento, es decir, más deuda. Sí, mira, el problema no es tanto la deuda como sí en montos, sino en las condiciones en que está puesta. Ahora totalmente tenemos deuda muy costosa, deuda de corto plazo con China, así es. El próximo año, empezamos ya en el 2019, fines de 2019, principios de 2020, a empezar a pagar el capital de los famosos bonos global, los bonos soberanos, perdón, y tenemos un inconveniente ahí. Entonces, vamos a tener problemas serios de financiamiento si nosotros no podemos hacer un canje de deuda urgente. Yo creo, y esta es una opinión personal que tengo en función de lo que he visto en los hechos, de que el gobierno lo que está haciendo es creando un escenario para poder atraer al Fondo Monetario Internacional y poder firmar una carta de intención. Es decir, mira, el gobierno quiere decir al Fondo Monetario, sabe que nosotros estamos haciendo este esfuerzo por reducir los gastos y demás de modo que sea más atractivo y el gobierno puede acceder a un acuerdo extraordinario como el que pasó con Argentina y con ello tener acceso a cerca de 10 mil millones de dólares como lo hizo Argentina. Entonces, pero eso no es algo muy sencillo. Primero hay que mostrar primero estas intencionalidades positivas para que el Fondo Monetario esté dispuesto a firmar un acuerdo de ese nivel. Con todo esto, ¿qué visión tiene usted sobre cómo va a ser este año 2019 para los ecuatorianos? Definitivamente concuerdo con la mayor parte de analistas económicos. Va a ser complejo. Es muy probable que tengamos sorpresas, más ajustes. No me sorprendería también que empiecen a revisarse los sueldos y salarios ya no sólo del jerárquico superior. Así es. Y definitivamente, si no se logra llegar a un preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo más probable es que sigamos obteniendo deuda de corto plazo a China, justamente con una tasa que sería mucho más elevada de la que nos podría dar los multilaterales. En lo que se refiere a la gestión del gobierno, ¿cómo lo carifica usted en lo que ha sido ese año 2018? Buenas intenciones, pero pocos hechos. Esa es una cosa interesante. Si bien es cierto, ha puesto a Richard Martínez como ministro de Economía. Lastimosamente, el equipo de Richard Martínez, y debido a las contradicciones que presenta el gobierno, no ha logrado establecer un sistema de confianza en los mercados. Los mercados todavía siguen siendo bastante incrédulos acerca de cuáles son las políticas futuras. Hace poco, el gobierno de Lenin Moreno anunció que no iba a subir el diésel, que no iba a tocar la gasolina extra, y sin embargo no pasó ni dos meses y ya lo hizo. Entonces tenemos ese problema. Además, que yo veo una situación política bastante compleja para el gobierno, debido a que ahora el tema de los combustibles, como por ejemplo la super, ya que está en flotación, va a afectar obviamente al bolsillo de muchos ecuatorianos. Y esto también podría pasar también con la extra, si decide también ponérsela a flotar. Que no es nada imposible, debería, debido a las necesidades de dinero del gobierno. Ahora, el gobierno de Lenin Moreno que empezó con cifras récord de aceptación de popularidad va bajando y se encuentra en franca caída. Las mediciones dan cuenta de que al final de año la aceptación del gobierno de Moreno en términos de credibilidad, por ejemplo, están en el orden de apenas el 35%, con una tendencia a la baja. Estamos, para quienes pueden verlo en las redes sociales, proyectando imágenes de una última encuesta de clic, en la cual se pregunta, ¿cómo califica la gestión de Lenin Moreno en general buena o mala? Y tenemos una aceptación, es decir, como calificación de buena de un 32,5% y de mala del 61,4%. ¿Cómo influye esta visión de los ecuatorianos sobre el gobierno en las decisiones que tenga que tomar como gobernantes? Que de acuerdo a lo que usted señala, no será, como dice el secretario de la presidencia, ya de crecimiento y de empleo. Habrá que tomar todavía algunas medidas muy duras para los ecuatorianos. Sí, lastimosamente eso va a tener un costo político que es bastante impredecible. Ya se anuncian, por ejemplo, que movimientos sociales ya planifican marchas o ya hacen protestas. Y eso ya es un primer indicador. Yo creo, honestamente, que Lenin Moreno va a tener que hacer mucho más para ganar la credibilidad de los ecuatorianos. Lastimosamente no ha podido hacerlo. Una cosa es decir, ve, estamos viendo en buen camino y otra cosa es básicamente mostrar todo lo contrario en los hechos. El gobierno va a tener que empezar ya a trabajar ya muy seriamente en un plan económico que no tiene. Todos los analistas económicos concuerdan que lo que estamos viendo son estrictamente paliativos, pero no hay un plan económico a largo plazo. Así es, el equipo económico de Richard Martínez no ha sido capaz de plasmar todas las medidas en un plan coherente y lastimosamente estamos frente a un escenario bastante difícil para Lenin Moreno que incluso le podría perjudicar la gobernabilidad. Entonces es un tema bastante complicado y a veces incluso difícil de predecir. Más datos sobre las encuestas, perfiles de opinión, con su directora Paulina Recalde, da a conocer que en enero el jefe de estado tenía una calificación del 65%, en noviembre 40%, la credibilidad bajó del 60% al 29%. Ese datos es otra de las encuestadoras que ha dado información. La palabra de Moreno dice ese dato se ha visto afectada seriamente en los últimos meses, ya que desde que inició su mandato ha perdido más del 30% de credibilidad. Las cifras que proyectábamos son de Click Report, en la cual se muestra que apenas un 32,5% califica como buena la gestión de Moreno. Adicionalmente señala que el sondeo realizado señala que 61,4% califica como mala la gestión. Previsiones para el 2019, economista Cárdenas, cómo va a evolucionar la situación de Ecuador. ¿Podrá encontrar cabida también en los organismos internacionales para reemplazar parte de esta deuda cara? Depende del grado de credibilidad que generen los multilaterales. Yo creo, como dije, que el gobierno quiere hacer que estas medidas como propias, indicando básicamente como señal de buena voluntad a los multilaterales. Así diciéndole, mire, nosotros tenemos la intención seria de cortar el gasto, pero necesito que usted nos tome, nos tome también en serio. Eso va a depender mucho exactamente del impacto que tengan las medidas, porque definitivamente el Fondo Monetario Internacional no va a comprometer dinero, a menos que se establezcan algún tipo de medidas duras. Mire lo que pasó en Argentina. El gobierno de Macri tuvo que hacer serios recortes al tema salud, al tema de educación, también tuvo que subir los servicios básicos públicos, de acuerdo, de modo que se pueda garantizar un acuerdo extraordinario con el fondo. Yo creo que por ahí tendríamos un serio problema, porque el gobierno tendría que hacer algo similar, yo pienso. Gracias por su presencia. Han escuchado al economista Patricio Cárdenas, profesor universitario, realizando un análisis económico al cierre de este año. A pesar de que las medidas han sido tomadas y publicadas en un periodo de feriado, en un festivo, en una etapa de Navidad y Año Nuevo, hay protestas que vislumbra también que el próximo año será complejo para el gobierno. Hubo manifestaciones en la semana que se cierra, tanto de estudiantes universitarios como de trabajadores y choferes. Conozcamos lo que señalaron representantes de la Universidad de Cuenca con respecto al estado de situación con el que se cierra el año.